No sé yo, no sé yo Sí, mira, te ha salido el diablo, ya mírate Sí Un poquito de formol, mira Tramitiendo desde en vivo, desde Noticias Univision Gerardo Toledo Gerardo Toledo por el canal 22, mirando Esta cosa no quiere salir todavía Salió primero allá que aquí Estamos viendo el otro volcán que está saliendo de aquel lado, mirándolos Mira allá, papá, mira Puro agua caliente Mira, mira Está aventando mucha agua Sí, demasiado, ya lo que iba a aventar aquí se fue para allá Aquí se asustó porque vemos más gente que allá Espera, mamá, no me estoy moviendo porque estoy grabando desde canal 22 No, no me metan la mano Me metan la mano, por favor, porque si no voy a salir mal